Me despido de esta Secretaría con el orgullo de pertenecer a este equipo. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia, tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad. Un país justo en el que se cumpla la ley. Un país en el que los sueños y anhelos de cada mexicano encuentren las oportunidades para hacerse realidad. Lo hago con profunda convicción y emoción. Mi único anhelo es servir a mi país y mi gran privilegio ha sido trabajar por México. Muchas gracias. 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 Gracias.